Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el día domingo 8 de mayo de 2022. Tema Adán y el hombre caído. Texto de oro Génesis. Y creó Dios al hombre a su imagen, y los bendijo Dios. Lectura alternada Hechos y Romanos El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en él vivimos, y nos movemos, y somos, como algunos de vuestros propios poetas, también han dicho, porque linaje suyo somos. ¡Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios! ¡Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos! Porque de él, y por él, y para él, son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Lección-Sermón Leeré de la Biblia Génesis En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicados, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Santiago Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra de variación. Génesis Sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeses, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Primera de Juan Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Mateo Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba, diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio, pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. entonces ella vino y se postró ante él, diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él, dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces, respondiendo, Jesús, dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea y subiendo al monte se sentó allí y se le acercó mucha gente que traía consigo acojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver. Y glorificaban al Dios de Israel. Primera a los Corintios Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que el reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Primera de Juan Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo así como Él es puro. Ahora leeré los pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana Ciencia y Salud con la clave de las Escrituras por Mary Becker Eddy. Dios creó al hombre a su imagen para que refleje al Espíritu Divino. Al hombre creado por Dios le fue dado señorío sobre toda la tierra. El hombre es más que una forma material con una mente adentro que tiene que escapar de su ambiente para ser inmortal. El hombre refleja infinitud y ese reflejo es la idea verdadera de Dios. El principio infinito es reflejado por la idea infinita y la individualidad espiritual. Pero los llamados sentidos materiales no conocen ni al principio ni a su idea. No habiendo nacido jamás y jamás habiendo de morir le sería imposible al hombre bajo el gobierno de Dios en la ciencia eterna caer de su estado elevado. Todo lo que indique la caída del hombre o lo opuesto de Dios o la ausencia de Dios es el sueño Adán que no es ni mente ni hombre porque no ha sido engendrado por el Padre. Adán error una falsedad lo opuesto del bien de Dios y su creación. El nombre Adán representa la falsa suposición de que la vida no es eterna sino que tiene comienzo y fin que lo infinito entra en lo finito que la inteligencia se introduce en lo no inteligente y que el alma mora en el sentido material que la mente inmortal resulta en materia y la materia en mente mortal que el Dios y creador único entró en lo que creó y después desapareció en el ateísmo de la materia. El origen de toda la discordia humana fue el sueño Adán aquel sueño profundo en el cual se originó la ilusión de que la vida y la inteligencia procedieron de la materia y entraron en ella. Ese error panteísta esa llamada serpiente insiste aún en el opuesto de la verdad diciendo seréis como Dios es decir yo haré que el error sea tan real y eterno como la verdad pondré espíritu dentro de lo que llamo materia y la materia parecerá tener tanta vida como Dios el espíritu que es la única vida ese error se ha demostrado ser error debido a su falso fundamento la neblina de la oscuridad producida por el error intensifica la falsa pretensión y finalmente declara que Dios conoce el error y que el error puede mejorar la creación de Dios pese a que presenta lo diametralmente opuesto de la verdad la mentira pretende ser verdad las creaciones de la materia provienen de una neblina o pretensión falsa o de una mistificación y no del firmamento o comprensión que Dios erige entre lo verdadero y lo falso en el error todo viene de abajo no de lo alto todo es mito material en lugar del reflejo del espíritu Adán representado en las escrituras como formado del polvo es ejemplo concreto para la mente humana los sentidos materiales igual que Adán se originan en la materia y vuelven al polvo así demostrándose no inteligentes se van como vinieron porque todavía son el error y no la verdad del ser cuando se aprenda que el sentido espiritual y no el material transmite las impresiones de la mente al hombre entonces se comprenderá la existencia y se reconocerá que es armoniosa Adán no fue el hombre ideal para quien la tierra fue bendecida el hombre ideal se reveló a su debido tiempo y fue conocido como Cristo Jesús en la ciencia divina el hombre es la imagen verdadera de Dios la naturaleza divina se expresó de la mejor manera en Cristo Jesús quien reflejó más exactamente a Dios a los mortales y elevó sus vidas a un nivel más alto que el que les concedían sus pobres modelos de pensamiento pensamientos que presentaban al hombre como caído enfermo pecador y mortal la comprensión semejante a la del Cristo del ser científico y de la curación divina incluye un principio perfecto y una idea perfecta Dios perfecto y hombre perfecto como base del pensamiento y de la demostración si el hombre fue antes perfecto pero ha perdido ahora su perfección entonces los mortales nunca han visto en el hombre la imagen refleja de Dios la imagen perdida no es imagen la semejanza verdadera no puede perderse al reflejar lo divino comprendiendo eso Jesús dijo sed pues vosotros perfectos como vuestro padre que está en los cielos es perfecto los hijos de Dios no tienen sino una sola mente como puede el bien caer en mal cuando Dios la mente del hombre jamás peca la norma de la perfección fue originalmente Dios y el hombre acaso Dios ha rebajado su propia norma y acaso el hombre ha caído las relaciones entre Dios y el hombre el principio divino y la idea divina son indestructibles en la ciencia y la ciencia no conoce ningún alejamiento de la armonía ni retorno a ella sino que mantiene que el orden divino o ley espiritual en que Dios y todo lo que es creado por él son perfectos y eternos ha permanecido inalterado en su historia eterna Jesús estableció por medio de la demostración lo que dijo él probó lo que enseñó esto es la ciencia del cristianismo Jesús probó que el principio que sana al enfermo y echa fuera al error es divino Jesús dijo el reino de Dios está entre vosotros esto es la verdad y el amor reinan en el hombre verdadero mostrando que el hombre a imagen de Dios no ha caído y es eterno Jesús veía en la ciencia al hombre perfecto que aparecía a él donde el hombre mortal y pecador aparece a los mortales en ese hombre perfecto el salvador veía la semejanza misma de Dios y esa manera correcta de ver al hombre sanaba a los enfermos así Jesús enseñó que el reino de Dios está intacto que es universal y que el hombre es puro y santo la vida es siempre ha sido y siempre será independiente de la materia pues la vida es Dios y el hombre es la idea de Dios formado no material sino espiritualmente y no sujeto a la descomposición y al polvo el salmista dijo del hombre le hiciste señorear sobre las obras de tus manos todo lo pusiste debajo de sus pies la gran verdad en la ciencia del ser de que el hombre real fue es y siempre será perfecto es incontrovertible porque si el hombre es la imagen el reflejo de Dios no es ni invertido ni subvertido sino recto y semejante a Dios los deberes diarios por Mary Baker Eddy será deber de cada miembro de la iglesia orar diariamente venga a tu reino haz que el reino de la verdad la vida y el amor divinos se establezcan en mí y quita de mí todo pecado y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y la gobierne una regla para móviles y actos ni la animosidad ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la iglesia madre en la ciencia sólo el amor divino gobierna al hombre y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado al expresar verdadera confraternidad caridad y perdón los miembros de esta iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal de profetizar juzgar condenar aconsejar influir o ser influidos erróneamente alerta al deber será deber de todo miembro de esta iglesia defenderse a diario de toda su gestión mental agresiva y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios para con su guía y para con la humanidad por sus obras será juzgado y justificado o condenado prestar atención para los científicos cristianos ver ciencia y salud página 442 renglón 30 y prestarle atención diaria a ello científicos cristianos sed una ley para con vosotros mismos que la mala práctica mental no puede dañaros ni dormidos ni despiertos ni despiertos